Pobladores de diversas comunidades de los municipios de San Lorenzo, San Antonio Zacatepeque y San Pedro Zacatepeque del Departamento de San Marcos bloquearon el paso de maquinaria del Ministerio de Comunicaciones. Los comunitarios colocaron piedras y árboles en la carretera, además quemaron llantas desde tempranas horas para evitar el paso de la maquinaria pesada como medida de presión para que se realice el proyecto de asfalto de 12 kilómetros y no únicamente darle el mantenimiento a la carretera de terracería. Piloto de micro buses indican que en los meses de invierno es donde más se les dificulta pasar por la carretera. Ah, está bien mal, sí. ¿Cómo está la carretera? Ah, está horrible, falta para componerla. ¿Cómo está pasando? Sí, estamos luchando, sí. Hay muchos, están allá en ese lado. Muchos, muchos. ¿Qué es lo que están exigiendo? Ah, que arreglen el camino. ¿Hay maquinaria ahí trabajando? Ah, pues supuestamente sí, dicen, pero no, no llegamos. ¿Muy preocupante para poder salir? Ah, sí, así con el agua, que regana. Ah, que arreglen un poquito el camino para agotar a los que, a los primeros también para que arman un poquito. La carretera inicia en Santa Irene de San Antonio Zacatepeques, pasa por aldeas de San Pedro Zacatepeques hasta llegar al municipio de San Lorenzo. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.